Levantaron hasta mañana a las 10 los piquetes en los puentes Neuquén-Chipoletti y la ruta 22 en Roca y Plotier. Se trata de una jornada nacional de protestas que comenzó este martes. Un hombre despertó a su expareja a golpes. Se presume que intentaba asesinarla junto a su hijo de 6 años, ya que al escapar incendió el auto y la casa. Enene y su madre salvaron sus vidas. Quedó inaugurada la subcomisaría 69 en Roca. Está ubicada en Aníbal Troilo, al 4085 de Barrio Nuevo. Se sumarán unos 40 efectivos derivados de otras dependencias. La precandidata presidencial, Patricia Bullrich, estuvo en Chipoletti junto a su compañero de fórmula, Luis Petri. Se reunieron con empresarios, productores y comerciantes. Llegó a la región para acompañar a los precandidatos rionegrinos a diputados. Se suman más denuncias en Jardines de Neuquén. Padres y madres del Jardín 10 se manifestaron por otra denuncia de presunto abuso contra un profesor de música.